Y este es otro original Y a bailar y a gozar con tus regalones Blu, 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 moraré Rando de borranchera en las cantinas Me emborracho, sin un pesto en los bolsillos Ni pa' hacer cantar un gaño Rando de borranchera en las cantinas Me emborracho, sin un pesto en los bolsillos Ni pa' hacer cantar un gaño Llegando al amanecido a mi casa regresé Y sin querer queriendo con la perra me encontré Llegando al amanecido a mi casa regresé Y sin querer queriendo a la perra me encontré Yo no sé lo que le pasa A la perra de tu hermana Yo no sé por qué me jodian La perra de tu hermana Yo no sé por qué me ladran La perra de tu hermana Yo no sé por qué me siguen La perra de tu hermana Esto sí que es amor Y la palma es arriba La palma es arriba Arriba, arriba, arriba Se me quitaron las ganas de salir a parrandear La perra me está mirando no me dejaría tomar Se me quitaron las ganas de salir a parrandar La perra me está mirando, no me deja ir a tomar Me paso por la orillita, ya no me aguanto la sed Y sin querer queriendo a la perra me encontré Me paso por la orillita, ya no me aguanto la sed Y sin querer queriendo a la perra me encontré ¿Y qué le pasa, pariente? Yo no sé lo que le pasa La perra de tu hermana Yo no sé por qué me odia La perra de tu hermana Yo no sé por qué me ladra La perra de tu hermana Yo no sé por qué me sigue La perra de tu hermana Y siempre, 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 siempre arriba Ese guitarrita Roy Yo no sé lo que le pasa La perra de tu hermana Yo no sé por qué me odia La perra de tu hermana Yo no sé por qué me ladra La perra de tu hermana Yo no sé por qué me sigue La perra de tu hermana Y se acaba el tema En las letras De Alex y Tico Morales ¡Claro que sí!